Joel, Alexis Cuanto me bendices Tu amor sin condición Aún con todo lo que hice Tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú en mí Ya no viví aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te seguí Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir Me sientas en ella y no importa si fui de lo menospreciado y lo vil Me miraste donde vengo, cambiaste mi rumbo Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú en mí Ya no viví aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te seguí Yo tomé la cruz Oh man Joel, Alexis Hoy recibí una llamada De esas de antes, hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Y entonces Pa' que preguntan si me conoces Aquí no hay vida, sos yo después de las doce Pa' que preguntan que esto no es juego Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Durando de aquí pa' allá de allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Oh man Traete un par de toallas Vamos pa' la playa Sole, arena, leche y miel Y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derivar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben qué es lo que es conmigo, pa' qué preguntan ¿Qué es? Mi pasado se quedó, en el era si una vez Te me vas con tu propuesta en uno, dos, tres Conmigo habita en el estrés, si ya me conocen, pues Pa' qué preguntan si me conocen Aquí no hay vida, socio después de las doce Pa' qué preguntan si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Las cosas viejas ya pasaron O es que tú quieres que yo vuelva a las fiestas que me tumbaron Hace leña si se cae el palo Y aunque se visten de reyes yo no quiero su regalo El pala cae y eso no es malo Todo es lícito pero no te conviene, dijo Pablo Pa' que yo me salvara y soporto los clavos Tú quieres que me ensucie después que me la hago Que mal negocio socio y las malas decisiones las tome en el mundo Líbrame de labios y mundos que los virus se contagian en segundos Son dos o tres, lo conté Tenía un par de panas que ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Y vamos pa' la playa Recto un par de toallas Con el sol y la arena Te dije que no Ustedes saben cómo soy Que en base A quien pregunta si me conoce A ti no hay vida, sos una nueve de las voces Confía Grandes cosas llegarán Confía Sus promesas cumplirán Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Que en mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Que en mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Dios con su gracia siempre te rodea No todo anda mal, tranquilo que no es el final Todo en el cielo sigue normal Dios no es lo mismo, Dios no es igual No es un novato profesional Relájate, tú has caminado y no puedes parar Repárate, en cualquier momento todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Con mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Con mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen... Yo no sé si a ti te encantaría Que yo te escriba otra melodía Pero no puedo guardarme tanto amor Lo que hace yo en mí no ocultaría mi alma Cada día se apasiona más y más Revelando que estoy loco por ti Y solo vivo por ti Caminando por tus sueños paso a paso Mi vida va amarrada a ti Y solo muero por ti Para que puedas vivir en lo que hago Ya no vivo yo, tú vives en mi huevo poetic con speech con向ies Oh, 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 oh... Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah And the city is off Rompo la rutina No sé si es cosa mía Pero quiero cantarte Y aún no estás de día Es que he podido tantas veces conocerte Que en mi universo no hay lugar Donde no verte En mi cielo de algodón, en la playa de agua dulce La tormenta en silencio y el gozo a todo volumen Un panorama que has creado en mi mente Obra perfecta que ha hecho el Dios de mi universo Eres tú mi sustento, caminando contigo He podido reírme en el momento más duro ¿Y cómo voy a impedir que fluyan las palabras que Exaltan la belleza de tu amor revelando que estoy loco por ti? Y solo vivo por ti, caminando por tus sueños paso a paso Mi vida va amarrada a ti, y solo muero por ti Para que puedas vivir en lo que hago Ya no vivo yo, tú vives en mí Oh, 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 yeah Joel Alex Mi amor volví a nacer cuando te vi creer en mí Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me distes perdón y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Ayer me levanté muy triste Y me pregunté mis amigos dónde están Pero me acordé que nos seguiste Que con nosotros tú siempre ibas a estar Y no te miento cada momento Yo me impaciento y llega como el desaliento Y no te miento cada momento Yo me impaciento y llega como el desaliento Pues no estoy solo o está conmigo No está solo o está contigo En las buenas y en las malas Él siempre está Cuando, 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 cuando Cuando veras bonito El panorama, todos son exquisitos Todos te aman, nadie te pelea Nadie te reclama Nadie habla mal y nadie te difama Pero sin falla Rápido te pone en la raya Contado con los dedos Quien te tira la toalla No andamos solo o en esta batalla Él está con nosotros Y nuestra fe no desmaya Tu amor nos toca como el viento Y sé que solo No vamos a estar Na, na Pues no estoy solo o está conmigo No está solo o está contigo En las buenas y en las malas Él siempre está Y no está ahí solo o está conmigo No está solo o está contigo En las buenas y en las malas Él siempre está Amo tu palabra Que cada mañana Te hace sobrevivir Te enamoro de ti Amo tu palabra Que cada mañana Te hace sobrevivir Te enamoro de ti Tu palabra me alienta Tu verdad me sustenta Me da gozo y contenta Mi alma sedienta De tu amor Oh Señor Sanas mi interior Toma mi corazón Estoy loco de tu amor De tu amor Tú cambias lo que sabemos que soy Que todos sepan que tú eres mi Dios Y que en el mundo como tú no hay dos No hay dos Tú soy loco de tu amor De tu amor Tú cambias lo que sabemos que soy Que todos sepan que tú eres mi Dios Y que en el mundo como tú no hay dos Amo tu palabra Que cada mañana Que me hace sobrevivir Que me enamoro de ti Amo tu palabra Que cada mañana Que me hace sobrevivir Que me enamoro de ti Son más de dos mil años Y tu palabra no pasa Permanece Cuando creo no poderlo Filipearse 413 El mismo Dios Abraham De Isaac y de Jacob El mismo de aquel niño Que el gigante derrotó Eres tú mi Jesús Y de eso no tengo dudas Si necesito ayuda Corro a hacer las escrituras Tu voz media segura Para mi dolor la cura Tu palabra es esa espada Que ha rompido la caldura Amo tu palabra Que cada mañana Me hace sobrevivir Me enamoro de ti Amo tu palabra Que cada mañana Me hace sobrevivir Me enamoro de ti Joel Alexis Yo, de la remecla J.K.I. Disipada O mi alta Como dice Nunca me ha faltado nada Y vivo por tu amor Solo por tu gracia He vencido Y aquí estoy Tú soplaste vida Para yo poder seguir Ya no soy el mismo Y todo te lo debo a ti Oh, oh, oh Lléneme de tu gracia Y lo que anhelo Yo te alumbro Con tu luto Todo mi cielo Y yo Y que de mi alma Salgo una nueva canción Mi consuelo Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente Y yo te espero En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Para mí Suficiente Para mí Suficiente Para mí Se pone interesante porque tengo tantas cosas para yo poder cantar No puedo parar, tengo que alabar Me motivas a alcanzar, ¿qué ritmo si soy? Dime más, quiero más, dame más, te pido más Queda más, gozo más de tu presencia poderosa Sé que muchas veces me entrego, pero tú me llamo si yo le caigo Mis vestidos sucios siempre traigo Pero tú tienes un secreto que lo cambia Consuelo, mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente No desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Trate de llenarme con lujos, pero todo fue en paro Trate de cogear en amigos que me negan su mano Fuiste mi amparo de mi oscuridad, el paro de claro No tengo paro, te sigo aunque cueste caro No fue la gente, mi humo en el ambiente Mi corazón se siente como un deportivo, el ser joven Todo el que me ve de fuera piensa que yo estoy demente Porque solo el que tú pruebas sabe que eres suficiente Sin habitación, sin salvación, la depresión fue mi prisión Ay, pero tu mano me levantó cuando oscuro Es bueno, mi refugio Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente No desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Para mí Mi refugio Mi refugio Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente No desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Joel, Alexis Vente, mente. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es. Aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Qué digno, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar. A la fiesta te da alegría. Un banchero, cuando quieras puedes entrar. A la fiesta te da alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full de alegría. El mundo voy a contagiar con alegría. Aunque las cosas en tu vida no estén al cien. Vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien. Pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no más drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría pa' mi alma sin ramayama. A su tiempo llegará lo que no tengo. Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Avanzando hacia adelante me mantengo. Y aunque me tiren piedra no me detengo. Let's go. My watching high, proud of my supreme. Pero mi tristeza llegó a su fin. Mi sonrisa brillando como bling bling. I'm so blessed feeling like a king. Un panchero mira que al que quieren gritar. A la fiesta de la alegría. Un panchero cuando quiera puedes entrar. A la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full. Alegría. Algo me voy a contagiar por. Alegría. Caribbean connection. Nobody lo tome. En este party never party. I'm making honey. Está todo bien if you don't know me. Pero tú tienes que conocer a my homie. Pan, 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 prr. Con autoridad. Pan, 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 prr. Para la ansiedad. Pan, 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 prr. Para la depresión. Y alegría. Sin más carena pa'l corazón. Uh, la, la, la. Estoy vivo. Para celebrar el principal motivo. Uh, la, la, la. Estoy activo. Y todo lo negativo lo derribo. Don't worry. Be happy. Como la cara de níker decir. Dímelo papi. Si quieres la dirección de este party song. La locación está en tu propio corazón. Hello everybody. Bienvenido. Welcome to the party. Aquí gozamos como hey. Aquí la montamos como hey. Peppa, Peppa. Ey, 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 ey. Bienvenido. Oh, no, no. Joel. Alexis. Ey, 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 ey. Oh, no, no, no. Ey, 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 ey. Dile. No hay forma de poder pagar todo lo que tú me entregas. Y veces fallo y siempre tú. Amor nunca me lo niegas. Increíble amor. Que cumple deseos de aquel que en él se deleitó. Tu bondad, señor. No la merezco porque sé que soy pecador. Oh, oh, oh. Tu gracia me guarda del lazo del cazador. Oh, oh, oh. Tú sí has sido bueno, incontarable, señor. Oh, oh, oh. Tu gracia me guarda del lazo del cazador. Oh, oh, oh. No puedo negar que tú has sido bueno. Has sido bueno. Has sido bueno. No puedo negar que tú. No puedo negar que tú. Contigo de la mano llorando. Al mundo lo estoy hablando. De lo bueno, 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 que tú has hecho en mí. Ya no vivo yo, vive trito en mí. Que tú al bajo llega la unción. Espíritu Santo en adoración. Brillo de agua, viva la bendición. Que no pare el fuego, que siga la canción. Que siga la fiesta y la danza. Que no pare, que no pare. Y a nadie adorarte no se cansa. Que siga la fiesta y la danza. Que no pare, que no pare. Y a nadie adorarte no se cansa. Porque Joel Alexis. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Ha sido bueno. No puedo negar que tú. Nadie como tú. Nadie que es igual. Es un loco amor que sale de mis cabales. No encuentro la manera que pueda explicar. Todo lo bueno, bueno que ha sido papá. Porque no hay razón. Que discuta con tu grandeza mi señor. Quiero un corazón. Que te ame y consulte siempre tu opinión. Que siga la fiesta y la danza. Que no pare, que no pare. Y a nadie adorarte no se cansa. Que siga la fiesta y danza. Me kita en el techo. Mi alma que adora no se cansa. Mi alma que adora no se cansa. Oh 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 de mal. Tu gracia me guarda del lazo del cazador. Seento como tu teen. Cuando te ame y muka tu centro. Tu gracia me guarda del lazo del cazador. No puedo negar que tú Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno No puedo negar que tú Hey, who's that? Dímelo, el Mikey A Culpa de Fra Soprano Elías Peña Dios ha sido bueno Siempre Bueno ha sido Dios No puedo negar que tú Has sido bueno